Bienvenidos, soy Armando Sánchez Lúñez, estamos grabando nuestra pequeña incursión hasta Querétaro, nosotros somos del Estado de México, son alrededor de 180 kilómetros los de hoy, bueno, de aquí hasta allá son aproximadamente, bueno, no, no es cierto, son 190 kilómetros Bueno, ya llegamos al centro de Querétaro, ¿qué opinas Mariana? ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo muy divertido ¿En serio? Sí, pero acuérdense mi copo que no siento mucho Está muy ancho Bueno, ¿qué esperábamos en esa cosa de caminar? Está muy pintoresco Sí Está muy pintoresco Está más chido que ahí el centro de la ciudad, bueno de México, ¿no? ¿Pero qué se ve tan raro? Colonial, algo así Sí, sí, sí Así está, este es show Bueno, aquí ya estamos de camino de regreso Estamos con la moto, ya casi llevamos Bueno, ya prácticamente llevamos 400 kilómetros de recorrido ¿Cómo sientes las nalgas ahorita? No tengo en este momento Te duelen bastante Yo las siento todas entubidas Estamos de regreso Ya fuimos a Querétaro, estuvimos un rato Vimos unas cuantas cosillas Estamos todos ¿Quieres ir al baño? Vamos por algo, ¿no? Algo de beber Hay que tomar algo al tiempo Ya como, está... hace frío y nosotros... La verdad es que el software también huele rico Sí, sí, huele muy rico, pero ya no tengo estómago para eso Ya cuando nos tragamos el medio de barbacha ¿Es que son 50? Sí, el de Drasno ¿Cuál es el de Drasno? Y te ayudo a acabártelo, porque ahorita no te lo vas a acabar, de hecho Eres cacahuatones, ¿no? No sé Galletas Galletas, galletas ¡Pero no me patee! Si no, estoy lastimando A ver, fíjate ¿Cuánto vale? No, no sé ¿Tienes una de las leyes? No, yo también ¿Diste que no ven aquí? No, no tengo idea Papá No, 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 no A ver, ¿qué te eché? ¿Unos cacahuates? Sí, estaba desinarendo, yo pensaba que te había echado otra cosa Me hacía un poco Ay, es que yo también tenía que salirme, porque yo andaba haciendo puros tonterillos No es por nada, pero yo, yo sí, hace rato cuando nos fuimos a Jiquililla Me equivoqué y yo ya sentía que ya nos íbamos de pique porque había arenilla O sea, tuvimos suerte, pero ya nos íbamos a ir a estampar contra el muro de canteración ¿Sería todo? Sí ¿Sería todo? Veintiuno, por favor Gracias. 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 Me duele las nachos. Me está bien. Siento como si un negro me hubiera violado o algo así. Por el recto. O sea, nunca me ha violado un negro. No, pero yo imagino que se ha sentido igual. Ay, le dio hijo. ¿Ya tienes hijo? Ay, ya le dio hipito. Ay, es un hijo. Bueno, ya nos faltan como unos cuantos. Unos kilómetros. Unos setenta. Bueno, yo no pude grabar todo el recorrido. Que hicimos en ese día. Pero por la motocicleta se comportó bien. Afortunadamente. Como saldo a blanco. No se tuvo ninguna descompostura. Ni nada por el estilo. Salimos de... Bueno, en realidad fueron como unos trescientos sesenta kilómetros. Yo empecé a contar desde la... Caseta México Querétaro. Pero pues ya había recorrido como treinta y cuatro kilómetros. Ahorita les enseñaré. Cuando fue el... Kilometraje. Que... Que tuvo al final. Y a ver si se... Si se alcanza... A ver. Ahí está. Fue de cuatrocientos cuarenta y cuatro kilómetros. Sintecientos metros. Hasta mi casa. Más treinta y cuatro kilómetros. Adicionales. Pues corrió... Pues no sé. Un chingo. El asunto es de que... Bueno. Yo peso ciento veinte kilos. No había pesado alrededor de ciento veinte kilos. La moto se fue cargada alrededor con unos cientos... No. Ciento... Ciento setenta kilos. Pues... Más el equipaje. Unos ciento ochenta kilos. Me aguanto bien. Y pues... Estoy agradecido de... De que no haya habido problemas. Sigue prendiendo el llavazo. No... No hay problema. Para los que quieran hacer un viaje largo en ella. Al menos me funcionó. Mi motocicleta tiene... Alrededor de veinte y tres mil kilómetros recorridos ya. No es una motocicleta. Esta es dos mil dieciséis. La moto es dos mil catorce. Obviamente que hay que checar... Que las piezas estén... En buen estado. No hay que hacer una revisión del panel. Antes de... De utilizarla. Y... Y pues nada. Que hay que... Ver que todos los componentes sean funcionales. ¿Me explico? Otra de las cosas es de que... Visitamos Furiquilla. El centro. Y algunas partes de... Del estado de Querétaro. Fue... Fue una buena experiencia. Nosotros somos del estado de México. Vivimos en México naturalmente. Es una buena moto. Yo la he traído recorriendo ciento veinte kilómetros diarios. A pesar de que es una moto... De origen chino. Y en la... En la agencia... Te dirán que es este... Que el motor está hecho en Italia. Y que el chasis y el... Tanque están hechos en China. Pero pues... Da igual. Se va... Se va... Se va muy bien. Se va fría la moto. Bueno. Si la traes adecuada. Yo le eché gasolina premium. Y siempre anda con premium. ¿No? Su aceite sintético. 100%. Su bujía de iridio. Para andar tranquilo. Y para que tenga mejor potencia. Hubo unas subidas muy pronunciadas. Sus bajadas muy pronunciadas. La velocidad máxima. Con todo y bajado. Fue ciento quince. Sin... En plano recorre a los cien kilómetros. En algunas subidas. No pasamos ni de los cuarenta. O de los cincuenta kilómetros. Cuando eran demasiado pesadas. Y hay que ver pues también que iba... Iba cargado. Y pues peso un montón. Y pues ya saben. Y de uno noventa. Debes. Ok. Bueno. Eso sería todo. Este. Dejaré algunas imágenes. De lo que fue nuestro recorrido. Y... Para que vean. Que... Que si fuimos allá. Si lo recorrimos. Naturalmente. Pues no les voy a mostrar dónde estoy. Porque es mi casa. Estoy vivo en el estado de México. Pero si. Fue... Fue muy cansado. Viajar hasta allá. Nada más los dejo por dato. Para los que quieren saber. Las especificaciones de las motos. Estas de la Superlite. Nada más que si. Al principio. Cuando la compré. Tuvo algunos detalles. Que tuve que checar. Y... Fue un dolor de cabeza. Las refacciones. Son una lata. Las que ya son íntegramente del motor. Y cosas así. Tienen medidas extrañas. Y todo eso. Para que ni se saquen de onda. La piensas comprar. Pues. Muy tu asunto. Este. No es como irte a comprar una itálica. Y X cosa. Porque las itálicas se calientan de volada. Y todo el asunto. Por eso. Yo tenía una isla. Que se le calentaba de a madres. A los 17 kilómetros. Y... No. No funcionaba bien. A los tantos. Esta si. Funciona bien. Los cambios. Y todo eso. Puedes meter las velocidades bien. Y a gusto. Incluso. Pasando cierta cantidad de kilómetros. Bueno. Por mi parte. Eso sería todo. Espero que el video les sirva de algo. Chao. No. 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 Gracias.